Llegó el león Y no hay civilización Yo fui quien busque la guarida para tu protección Tu león, tu león Quien la comida sale a buscar Tu león, tu león Quien todo el tiempo te va a cuidar Tu león, tu león El que te busca comodidad Tu león, tu león Y todas las fiegas va a escoltar Soy tu león Yo traje esta selva a un televisor Yo soy tu león Porque te mantengo y te lo doy todo Soy tu león Que nuestra guarida saque a King Kong Yo soy tu león Y se sale huyendo el cazador Soy tu león Yo traje esta selva a un televisor Yo soy tu león Yo soy el que ruga y caza Rey de la selva de cuatro patas De poli y melena larga Soy tu león que en la cueva manda Yo soy el que ruga y caza Rey de la selva de cuatro patas De poli y melena larga Soy tu león que en la cueva manda Uy, eso es lo que le gusta a mi leona Un rugido A los magos Soy tu león Yo traje esta selva a un televisor Yo traje esta selva a un televisor Yo soy tu león Yo soy tu león Soy tu león que en la cueva manda Yo soy un perro en casa En la selva de cuatro patas De coli, venena larga Soy tu león que en la cueva manda Cuidado que no se mete cualquier animal Yo puedo llevármelo por el lado El rey de la selva El rey de la selva ¡Fuera!